Muy buenos días a todos. Le quiero comentar un poco el avance que tuvo este año el blog de DIR Documentación dependiente del Ministerio de Educación y específicamente de esta subsecretaría que está a cargo del director Luis Valdés. Tuvo un gran incremento de visitas y de demandas de usuarios hacia el blog, de consultas tanto de estudiantes, docentes, público en general. Estamos teniendo aproximadamente 2.000 visitas diarias, que hizo que desde esta subsecretaría se rediseñe el blog a fin de eficientizar el servicio, que tiene que ver justamente con esa gran demanda de pedido de información de los usuarios. Nos llevó a mejorar considerablemente la página y lo hacemos a través de técnicas de documentología. La verdad que enorgullece a esta gestión de la profesora Marcela Mosqueda y la de todo su equipo poder mejorar los servicios, poder dar respuestas a las demandas de todos los usuarios de la provincia y fuera de la provincia porque tenemos, si entramos dentro de la página, encontramos visitas no solamente de usuarios chaqueños también encontramos visitas de usuarios de otras provincias, de otros lugares que tienen acceso y que ese acceso sea rápido, eficiente y a donde ellos puedan acceder a tener la información precisa y en el momento preciso. Estamos trabajando fuertemente en esa área y junto a los técnicos que están trabajando, junto a cual dirá el director. También dentro de la misma página de documentación estamos trabajando fuertemente todo lo que es archivos y museos escolares tratando de llegar a la mayor cantidad de escuelas posibles en la provincia. Fuertemente trabajando desde la gestión vamos a tratar de llegar a todos los usuarios en el caso de pedido de información y a todas las escuelas en cuanto a lo que refiere a todo lo que sea archivos y museos escolares y historia institucional y historia del docente. Tenemos mucho para rescatar de historia institucional, tenemos mucho para rescatar de museos y museos.